Hoy te voy a mostrar cómo hice este proyecto de ojos animatrónicos con Arduino paso a paso. Vamos a empezar con el diagrama de conexiones. Como puedes ver en la imagen es bastante simple. Utilizamos una placa Arduino Nano montado sobre una shield, cuatro servomotores SG90 y una fuente de alimentación de 5 voltios con al menos un amperio. Si solo vas a usarlo para pruebas, la conexión por USB puede ser suficiente. Pero si notas que tu Arduino se reinicia, te recomiendo usar una fuente externa como un conversor ACDC de 5 voltios. Ahora vamos a realizar la calibración. En primer lugar, calibramos los servomotores en su posición inicial. Esto es importante porque a partir de esa posición vamos a tomar como referencia todos los movimientos. Si los servos no están bien calibrados, los ojos no se moverán de forma correcta y podrían forzarse. Por eso es muy, muy importante. Con los servos ya calibrados realizamos el montaje completo del sistema. Recuerda que todas las partes impresas que estoy utilizando las puedes descargar desde el enlace que te dejo debajo del video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!